A través de una conferencia de prensa, Virgilio Silva, el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, EPN, informó que se movilizó más de 80 mil toneladas de carga de exportación e importación en los puertos comerciales de Nicaragua. Vamos a informarle a nuestro pueblo de las actividades que realizamos del 29 de mayo al 4 de junio. En esa fecha se vendieron 10 buques internacionales que llegaron al país. En la semana del 29 al 4 de junio, la empresa portuaria nacional movilizó más de 80 mil toneladas de carga de importación e importación. Y en Puerto Corinto, más de 41 toneladas de productos fueron recibidos de 8 barcos. A través de los puertos comerciales en Puerto Corinto se atendieron 8 barcos de gran calado entre containeros, graneleros y tanqueros con 41 mil 505 toneladas de productos como llantas, mercadería en general, azúcar, aceite de palma, madera, búnker, entre otros. Puerto Arlenciu prestó servicio al barco Charlot descargando 214 toneladas de importación y 680 toneladas de exportación. En cuanto a Puerto Sandino, atendió a la embarcación MB Turicún procedente de Ecuador con 38 mil 500 toneladas de clinker para un total de 10 buques atendidos a nivel del sistema portuario. Los puertos turísticos atendieron 75 mil 651 turistas. De esta cifra, 47 mil 91 visitantes corresponden al puerto Salvador Allende en Managua. Puerto San Jorge, 9 mil 428 pasajeros viajando hacia la isla de Ometepe, Puerto Granada, 8 mil 477 turistas y en las terminales de muy igual al país San Carlos, Puerto San Juan del Sur, 3 mil 789 turistas. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!